Hola, bienvenidos a Hogar de Vinos. Mi nombre es José Pradillo y un día más hoy vamos a hablar de vinos. Como amante del vino y de la gastronomía, me preocupa la tendencia de los restaurantes de promocionar cenas o comidas con maridaje de vinos que en realidad no son verdaderos maridajes. En lugar de ofrecer una experiencia culinaria completa y equilibrada, estas cenas se convierten en una plataforma para que las bodegas, importadores y distribuidores promocionen sus vinos sin tener en cuenta el motivo anunciado que es el de maridar el vino con la comida. En este tipo de eventos he notado que a menudo se seleccionan los vinos que no se ajustan al perfil del sabor de la comida, lo cual puede arruinar la experiencia gastronómica. Además, estas cenas también pueden ser engañosas para los consumidores que esperan una experiencia de maridaje auténtica. En lugar de educar a los comensales sobre la forma en que los sabores de la comida y el vino se complementan entre sí, este tipo de comidas pueden perpetuar la idea errónea de que cualquier vino puede ser maridado con cualquier plato. Yo entiendo que estos eventos pueden ser una oportunidad para las bodegas, importadores y distribuidores para promocionar sus vinos, pero creo que es importante no perder de vista el propósito original de la comida o de la cena con maridaje. El objetivo debería ser ofrecer una experiencia gastronómica completa y equilibrada donde los sabores de la comida y el vino se complementan y realzan mutuamente. Siempre he considerado que el maridaje de vinos y comida es una forma de arte y ciencia. El maridaje perfecto no solo depende del sabor del vino y de la comida, sino también de factores como la textura, la acidez y la intensidad de los sabores. Creo que es importante que los restaurantes y los organizadores de este tipo de eventos de maridaje de vinos se tomen el tiempo y el esfuerzo para valorar la autenticidad y la complejidad del maridaje de vinos y comida y no se dejen llevar por las tendencias del mercado. Y así podrán crear maridajes auténticos y significativos que reflejen la complejidad y la diversidad de los sabores y aromas de la comida y el vino. Combinar vino con comida puede ser un proceso complejo y subjetivo y hay varios errores comunes que los restaurantes suelen cometer al intentar hacerlo. Hoy voy a intentar describir al menos cinco de los errores más comunes que los restaurantes cometen al combinar vino con comida. Un primer error puede que se centrarse solo en el color del vino. Muchos restaurantes cometen el error de combinar comida con vino basándose únicamente en el color del vino. Pueden asumir que un vino blanco debe combinarse con pescado o pollo, mientras que un vino tinto debe combinarse con carne de vacuna o cordero, sin más. Sin embargo, conviene saber que el color del vino es solo un factor a considerar al combinar vino con comida. Otro error que se cometen es ignorar los sabores y aromas de la comida. Es común ignorar esos sabores al elegir un vino para combinar con ella. Por ejemplo, cuando tenemos un plato picante o muy condimentado, quizás puede requerir un vino con más acidez para equilibrar los sabores, mientras que un plato rico y cremoso, pues puede combinarse mejor con un vino de cuerpo completo. Otro error que algunos restaurantes pueden cometer es el de dar demasiado énfasis al vino y no prestar suficiente atención a la comida. Esto puede llevar a vinos que dominan los sabores de la comida o que no la complementan de la mejor manera. Otro error puede ser el que cometen los restaurantes es el de confiar demasiado en las combinaciones de vino tradicionales y no experimentar con diferentes combinaciones. Si bien las combinaciones tradicionales pueden ser un buen punto de partida, no hay una sola forma de combinar vino con comida. Y es importante estar abierto a probar cosas nuevas. Otro error puede ser el no considerar las preferencias de los comensales. Ya que según mi entender, es importante tener en cuenta los gustos y preferencias individuales de cada comensal para garantizar que disfrute de la combinación y tengan una experiencia gastronómica satisfactoria. También, y para no decir solo los errores, voy a mencionar varios consejos que a mi entender podrían ayudar a los restaurantes para mejorar sus comidas o cenas de maridaje. Mi primera sugerencia, a diferencia de los expertos en la materia que siempre recomiendan seleccionar primero la comida en lugar de seleccionar los vinos primero y luego ajustar la comida, yo creo que es importante comenzar por el vino y que sea este el que nos sugiera el plato para su maridaje. No es la primera vez que cuando tomamos un vino se nos escapa algo como qué bien le iría una carne a la parrilla o qué bueno este vino para un pescado o para una pasta, etc. Entonces, si esto es así, dejemos que sea el vino quien nos sugiera el plato. Después de todo, el plato siempre podremos modificarlo y adaptarlo a nuestro vino. Pero si elegimos primero la comida, el vino es el que es y no podremos adaptarlo a nuestro plato. Así que, después de que hemos elegido nuestro vino, es importante tener en cuenta que si, por ejemplo, tiene una alta acidez, posiblemente necesitará unos platos con sabores más intensos para poder equilibrarlos y solo tendremos que proceder a seleccionar y crear el plato con los sabores y aromas que mejor se ajusten a ese vino. Esto ayudará a garantizar que los sabores de la comida y el vino se complementen y se realcen mutuamente. Otro consejo es probar el maridaje antes del evento. Creo que es importante probar los platos y los vinos juntos para asegurarse de que se complementan y se realzan mutuamente. Esto también puede ayudar a identificar cualquier problema con el maridaje y hacer los ajustes pertinentes si es necesario. Otro consejo es resaltar la importancia de educar a los comensales sobre el maridaje de vinos y comida, explicando cómo los sabores y aromas complementarios pueden mejorar la experiencia gastronómica. Esto puede ayudar a los comensales a apreciar la complejidad del maridaje y a disfrutar más de esa experiencia culinaria. Otra recomendación es que el organizador del evento ofrezca una variedad de opciones porque es importante seleccionar vinos que se ajusten a los sabores de los platos. También es importante ofrecer una variedad de opciones para que los comensales puedan elegir el vino que mejor se adapte a sus gustos personales. Déjame en los comentarios tus experiencias en este tipo de eventos y tus sugerencias para seguir aprendiendo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, dale a me gusta y comparte con tus amistades. Visita nuestra página hogardevinos.com para saber más de vinos. Recuerda que el vino se aprecia más si se conoce mejor. Gracias, hasta la próxima.